Bien damas y caballeros, yo soy Elvin DJ y ahora te traigo Dembow, los más pegados en Europa, Mix Volumen 1, Elvin DJ. Jamaica, 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 lo prenden en Jamaica, lo prenden en Nueva York, tabaco de vainilla, chocolate y de menthol, el dueño de la calle Manitoto Polifol, desacatado en la avenida hasta que salga el sol, si tú quieres ver como que yo lo mato, trabaja más y habla menos vos que pato, de mi hookah no se pican fucurufas, tú tienes una olla con el tanque y la estufa, no lo apagues, prende por mailer, te lo doy en la cabeza hasta Montfire, llama a las mujeres que yo quiero bailar. Si, te voy a dejar la pista pa' que baile. Elvin DJ. Baile, 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 baile. Baile, 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 baile. Baile, 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 baile. Me da pena por ese pana, porque ella vio que uno está bacano, pa' este coro ella está mirando. Yo no ando en acción pa' lo mediría, pero si me preco rápido la juana con el mazo. En la noche no la buscamos, moviendo la tuta ante un 15 calibrando. Un cántel no se puede estar pensando mucho porque pueda que me estén ubicando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Doble o cuarenta, pa' grasa la cuarenta, pa' que no me percute cuando yo te martille. Las mujeres que martillen, que no se me encaquillen, que yo lo entrego a todas pa' que no se me quillen. Que yo soy la cochita, pero también soy un malo. Que tengo mi pasado y los tigueres tan claro. Que yo estaba batido, pero ahora estoy más caro. Y los cuantos tan hechos, nada más hay que buscarlo. Pero no te compute pa' quitarme lo mío. Que te haga un santo y te lo mando a otro partido. Aunque ya haces lo mío. Y di que yo vendío. Te la dejo pisar pa' que no sea pa'l pario. Y te hago así. Playboy. Po, 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 po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Dale beatbo. 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 Hoy me desacato. Voy a tapar del peso. Envidia no me alcanza, siempre ando en alta. Yo no ando en eso. Hoy me desacato. Voy a tapar de besos Envidia no me alcanza Siempre ando en alta Yo no ando en eso Dale, que te dio Dale, Vipo 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 Ahora traje el Pipo Pa' que todo el mundo se prenda Pa' que en la discoteca La botella se venda La que me pico un ojo De una me la llevo El que tenga tienda Que la tienda Que la venda ¿Y qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue de qué? Yo puedo frontear Porque tengo el FT Tienen que mirarme A mí de arriba abajo Quiero tarjetero Yo soy la coné ¿Y qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue de qué? Aquí estaba empatronado Primer Dimoé ¿Y qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue de qué? Yo soy millonario Yo saben que lo que... Hoy me desacato Voy a tapar de besos Envidia no me alcanza Siempre ando en alta Yo no ando en eso Hoy me desacato Voy a tapar de besos Envidia no me alcanza Siempre ando en alta Yo no ando en eso Dale vivo Dale vivo Dale vivo Dale vivo Ella pasa por el bloque Es un piripiro pi попy Ella pasa por el bloque Es un piripiro pi Tap start Ella pasa por el bloque Es un piripiro pi Cramp y Pони Lipiro pi Ella pasa por el bloque Es un piripiro pi Popy Lippiripi Lala Og FAZ Lala 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 Y Lala 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 Loda Lon Bopi es una chuki con la jil en la teta, se prenda moqui en la discoteca y me la pasa con una nota ahora en la NASA. La llevo en mi coche hasta su casa, ella misma ya está clara que soy un chuki de raza, es una víbora, es una amenaza. Ella pasa por el bloque un piripiropi, bopi piripiropi, ella pasa por el bloque un piripiropi, opi, opi piripipiropi. Ella pasa por el bloque un piripiropi, bopi piripiropi, ella pasa por el bloque un piripiropi, bopipipiropi. Esto es una vaina movie pa' que la mami me van su chapas. A mí me gusta el las sí, las sí, pero que sean de raza. Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las chicas, las chicas que son de las chicas Dime que tú quieres solo ti pa' dame la luz Y si siento un mago acero, no le pare el queso cacú No me hagas paquetico de galletas saladitas Que hay veces que estoy tan genio que Aladdin me solicita Hoy tengo una cita con rockera y bailadita Y si tú no vas a matar, no ves morita ¡Fuego! Pulo al aire, te está al aire, todo al aire, yo no sé lo que le pasa Ando con madera y mujer y mi componente hoy elírico en la casa Pulo al aire, te está al aire, todo al aire, yo no sé lo que le pasa Ando con madera y mujer y mi componente hoy elírico en la casa Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las chicas, las chicas, pero que sean de raza Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las chicas, las chicas, pero que sean de raza ¡Muévelo! ¡Y esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chica! ¡Y esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chica! La espalda me pone más rápido que un pago el sprint. No es lo que voy a hacer un sprint, que ella me hace una seña. En el testeo, Chucky, cualquiera me lo te engaña. Te saco una chispa. Te quita lo tuyo el empeño. Son Pilbens de verdad, crecieron con mala mania. Yo, yo, pa' este momento, la paz duvilento. Ella violenta, está en serio del mes. Yo le he suculento a tu culento, eh, suculento a tu culento. Yo, yo, pa' este momento, la paz duvilento. Ella violenta, está en serio del mes. Yo le he suculento a tu culento, eh, suculento a tu culento. Yo le he suculento a tu culento, eh, suculento a tu culento. Ahí, palma, la cuarenta y dos palma. Y le he suculento a tu culento, eh. 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 Hoy nos fuimos de casuleo, dando par de rayes los teteo. Mi vueltica, nomás pa' ver si te veo. Que tú para en panpareo, no te vamu a dejar vivir con teo. Te matamos y sin parar, ya sos mío, par de reo. Pásamela a mí, que yo sí te la choco bacano. Molineo con una alta, un bobo si me encaramos. Prende otro, no le paro a cachuca. Llegado, te pasame una monta pa' que la sienta que no más. Muévelo, muévelo, que esos cambios no tan. Prende por una cuarta y sin pero me la pasan. Toma pa' que te busques, que las reyes se buscan. No toca meter a para y en la grada se quedan. Ay, dale palma, dale palma. Oye, te invito a que te suscribas, a que de like, comentes y compartas. En esta sesión de Dembow, el BIN DJ dice. DEMBOKAR DE QUE PUNTE. 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 Mami, dime, dime, sienta, no, que tú vas a salir temprano del trabajo. Dime pa' yo espérate abajo. Ven, que tengo que arreglar por abajo, esperándote que estoy loco, púldate pa' bajo. No le pareció en la calle el pila de tacón. Porque yo me sé, todo lo acajado. Y esta noche, tú no te me escapas. Soy buen demorador. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Ay. Superman sin capas. Superman sin capas. Y esta noche, tú no te me escapas. Soy buen demorador. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Ay. Superman sin capas. Superman sin capas. Superman sin capas. Y tú estás pensando que todos los likes que te doy en Instagram, son de ba' loquita, porque yo me muevo encima de ti. Porque tu cosita te va a mandarte una foto por día. Por día. Sin un rap por encima. Tanto que yo te me come el moño, ño, 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 ño. Tú lo que es, me asesina. Te yachté me come el moño, ño, 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 ño. Te yachté me come el moño, ño, ño, ño. Me dijeron por ahí que en la cama era un maniquí Elvin DJ Si tu marido te botó ya me montaron ese ching Porque tú no te sabes mover más que DJ Tú no te sabes mover Tú no te sabes mover porque no lo sabes mover Quien quiere apechar a mí no se va a poder Te traje este ritmo como con los pies Deme mi banda no estoy en ruedas de salami Que estoy pa' los Grammy Ahora me lo quieren dar to' la mami Los cuartos me tienen más blanco que Sammy Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mí En ruedas de salami que estoy pa' los Grammy Ahora me lo quieren dar to' la mami Los cuartos me tienen más blanco que Sammy Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mí Me dijeron por ahí que en la cama era un maniquí Desde tu marido te botó ya me montaron ese ching Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Ando en un carro sin claca Y gastando la vaca Y yo más loco con el culo en la flaca Más que DJ Y yo me dijo lipa que no quiere coro sin a Yespinel Y yo me dijo lipa que no quiere coro sin a Yespinel Y yo hace ratón que te lo quiso a su diligencia Y yo le iba la puse en cuatro y lo mandaron de emergencia Gracias a los radios portaba la inteligencia Y por quitaba de la calle cuando estaba en delincuencia Yo prendo y la subo en la camasa de pastillas Todas las putas me están hechas Nada más falta en la costilla Tenemos Cherokee B y el de la nueve Que más brilla una cuenta bancaria Siempre dando estrellas Cuando entramos al ático de una vez siento el botella Ya no me llamen Chery Yo me llamo Popeye Ya no me llamo al ático de una vez siento el botella Ya no me llamo en Chery Yo me llamo Popeye Tu cito de regalos te trajimos todos los reyes Ponte una bachata y búscame a Teodoro Reyes Nosotros no respetamos la ley Por eso es que yo tengo un mil en la tento de los muelles Corona con limón Nosotros coronamos Por eso cuando no da la gana lo explotamos Una vida de gana el tamo bacano Esto lo ve hasta José Feliciano Esto es una Popeye Dime dónde te oliva Pa' que me saque lo que tengo aquí por la vejiga Pérete la boca por favor no se lo diga Que ya se cortó la vena Que así se quitó la vida por el tipo Cantico, 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 cantico Canta con los blin blin en el cuello La espineca de Popeye y la tutuba de camello Le rompí las atenciones, la jale por los cabellos Y en el culo como una vaca le puse mi sello Popeye No quiere coro si no hay espina Popeye A mí me dijo lipa que no quiere coro si no hay espina Popeye 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 Te hablo de lo mismo porque fue que lo viví Yo sabía que estabas buena pero más ni tanto hacía Ahora que te des puro digo si la tipa hacía Hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la mudí Más que DJ Puma 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 Se le notó un pezón, y hasta a ti que me tienen una pata de japón. Yo soy a lo que ella diga, me llevé de la emoción. Si vuelvo y cruzo al baño, la doblan en callejón. Ella es una chantilita, lo que pinta un maniquí. De la roma de tu cuerpo, que me tiene agradecido. Me tope con un par de chugas y dije, Dios me la pedí. Tú vas a quedar a los míos, un rato ya se lo aprendí. Yo te hablo de lo mismo, porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto hacía. Ahora que esté de puro, digo, si la tipa hacía, hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la budí. Mami, tú estás como Cuba. Cuba, 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 Cuba. B.B.D., Lima, … Biendo, liderazgo. Bajo, mundo abajo. Mundo suena el bum 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 Qua de aquí S���ar slash by die, unwitch a la pistola. Con una cerveza a la mano, göndo contala. Bajo, mundo abajo. Bajo, mundo suena el bum 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 bum. Deixa nuestra mano aquí te burgores Traque, quil, en la pistola Con un cerveza en la mano en que esto controla Soy 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 eh Che la pared en calapare En sol soy 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 Che la pared en calapare En sol soy soy Che la pared en calapare Con Sure la pared en calapare Soy issueye Che la pared en calapare En sol soy soy Che la pared en calapare Con Sure la pared en calapare Con Sure la pared en calapare En sol soy 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 Agárrame, agárrame un private Do a comandante papi es un Davidit Ando en la Mercedes pero me gua pat un CV Y el que me frena le debemos tu reilling, reeling Con la B, L, I, N. El más conocido sin correr a la PN. El higo de mi, suelo, calentro de ADN. Con la G, L, O, C, K. Los buques que te frenes. Onde, gran, 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 bajo. Mundo abajo, mundo suena el pum 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 pum. Ay, de aquí somos perdidos. Cracky, cracky, la tinta y la pistola. Con una cerveza en la mano, diga que tú controla. Onde, gran, 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 bajo. Mundo abajo, mundo suena el pum 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 pum. Ay, de aquí somos perdidos. Cracky, cracky, la tinta y la pistola. Con una cerveza en la mano, diga que tú controla. Soy, 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 soy. Yo en la pareja en la pareja, soy, 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 soy. Yo en la pareja en la pareja, soy, 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 soy. Yo en la pareja en la pareja, soy, soy, soy. Yo en la pareja en la pareja, soy, 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 soy. Yo en la pareja en la pareja, soy, 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 soy. Yo en la pareja en la pareja, soy, 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 soy. Yo en la pareja en la pareja, soy, 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 soy. Yo en la pareja en la pareja, soy, 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 soy. Yo en la pareja en la pareja, soy, 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 soy. Yo en la pareja en la pareja, soy, 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 soy. Taki chan, taki chan, taki chan, taki chan, taki chan. No me llena me llega. Taki chan, taki chan, taki chan, taki chan. No me llena me llega. Taki chan, taki chan, taki chan, taki chan. No me llena me llega. Taki chan, taki chan, taki chan, taki chan. Cómo te mato en la silla eléctrica y con la guillotina. Todo lo que me tiran el cerebro le patina. Ustedes de Fumdien, de Biela y de Catalina, me quieren llegar y se le acabó la gasolina. Explócalo, gátalo, no le pares de leer. El Banco Popular me está imprimiendo más papeles. Te está haciendo daño el chirro que te gusta. Yo sueno en el mundo entero y eso te duele. Pa' llegar de mí no hay manera. No hay ascensor y quitamos la escalera. Cambio de planes, subo hacia la acera. Cuando este loco sale, la calle se altera. Dámelo, que dámelo, nos fuimos de volar. Si yo fuera cubano, mami, será que volar? En Miami, rodando en un Maybach. Ando con la tiki, tiki, teca, ta, ta. Yo tengo los contactos, taki chan. Yo tengo los contactos, taki chan. Yo tengo los contactos, taki chan. El jefe me llama y los millón me llega. Yo tengo los contactos, taki chan. Yo tengo los contactos, taki chan. Yo tengo los contactos, taki chan. El jefe me llama y los millón me llega. Saki chan, taki chan, taki chan. Oye, te invito, te invito, te invito. A que te suscribas, a que le des like, a que compartas. Esto es una sesión de Dembo, lo más pegado en Europa. Mix volumen 1. No me llena me llega, no me llena me llega. No me llena me llega. Mami, que culazo. Más que DJ. A mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da la mamá de 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 la mamá, 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 de la mamá. Chiquiri, bai, bai, chiquiri, bai, bai, bai. Con la boca ella me lleva pa' tu bai, bai. Chiquiri, bai, chiquiri, bai, bai, bai. Con la boca ella me lleva pa' tu bai, bai. Dale al teteo y chúpame la tetera. Cuando ella lo mueve, toda la vaina se me altera. La grasa, el piquete, pasao de loquera. Tento a potorra, me la llevo pa' donde quiera. De ti me gusta to', moviendo la chapa, mamita to'. El corito contigo a mí me ha costao'. La mujer de mi vida la que yo he mamao'. Chuere la mujer que mamao'. Nunca me ha pegao' los diente'. La mamá de la mamá de la mamá. Chuasko DJ. Oye para mi mamá Mallorca. Mamá Juana, mamadora, tata de lo cheque, es abusadora Mamá Juana, mamadora, tata de lo cheque, es abusadora Upti, tamo on the R, it's a movie Two seat, pull up on your bench in the two seat Dale mami, she see the ice and she wanna party Dale mami, she see the ice and she wanna party She like, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi, ay You see me, you stop me, ay, I see you, high choppy Diablo, mami, que culazo Más que DJ Ya, 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 ya Se tiró el coba, dañan el party, vamos pa' mi blog que es pa' DJ Maris. Batilla, batilla, batilla y 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 maris. Batilla y maris. Con los ojos chinos, en circuito nos vestimos de Villa Duarte a los pinos. Me quedan todos los flow, ya ni siquiera los combino. Le frenamos a los edad que este nivel ya no adivino. Soy una pala, es como un tigre maquino. Diez minutos de pasar a la vuelta, yo sé de dónde vino. Yo tengo un bloque que no asara a los vecinos. Trae la mole y Coca-Cola y pa' la alta prende un fino. Se tiró el coba, dañan el party, los negros vienen aquí entrando por los matorales. Averigua con los tukis, espera que hay que entregarles. Que yo tengo una alta que no quiero que se me baje. Se tiró el coba, dañan el party, vamos pa' mi blog que es pa' DJ Maris. Se tiró el coba, dañan el party, vamos pa' mi blog que es pa' DJ Maris. Batilla, batilla, batilla y 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 maris. Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio de la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio de la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Vasco, DJ. Súbete, 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 súbete. Ya, ya, si te sube como igual me sube la Billy Rubina. Sácalo de la Siba, mono, Rula y vecina. Que no nos vamos pa' japa y capona, nos dan la machina. Que la calle ya está en falla, vendí no con gasolina. Y dale, préndela, préndela y préndela. No quemame la hoja y dale, pásala. Y dale, préndela, préndela y préndela. Que salme en el Jaguadú si no te abrazará. Una dieta prendida en fuego. Ya venga el olomero. Una manga no da, no da, no da, no da. Y ella creía que era huevo. Y yo con la nota ciego me la quería robar. Súbete y no te bajes. Yo tengo la vaina grande pa' que trabajes. Yo lo dije y ella me busca pa' que la majes. Yo te voy a dar duro pero después que encajes. Y mejor haciéndolo de enbow. Cuando ella lo mueve, manito monte un show. ¿Quién es que te gusta? El alfa. ¿Quién es que te mata? El alfa. Yo soy su gato, ella es mi gata. Nadie se coro contigo, tú no gata. Yo soy su gato, ella es mi gata. Préndeme la bocina que está muy calao' en el barrio, en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que está muy calao' en el barrio, en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me trepa encima. Súbete. No te vas, no te vas. Súbete. No te vas, no te vas. Súbete. No te vas. Súbete. Elvin Dj. Mucha novia. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas. Un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Kitty. Vamos a tirarnos un selfie. Say cheese. Ey. Que sonríen las que ellas les metían. Un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Kitty. Vamos a tirarnos un selfie. Say cheese. Que sonríen las que ellas se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela. La Patricia. La Nicole. La Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor. Se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y la TPR que todita son mía. Una Dominicana que juega bombón. Juga. Juga bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Si se va a mudarme con todas con la mansión. El día que me casas te envío la invitación. Muchacho de abajo. Más que DJ. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una mañana a otra. Ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Hoy tengo una mañana a otra. ¡Bolvín DJ! ¡Másco DJ! Habla, 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 habla ... No lo que ya le dimos a esa y le dimos a esa... Esa, es, es ... Le dimos to'a Más que dj, mejorお願いします. Más que dj. Mami, ¿qué te pasa? Te veo que tú eres de raza. Y tienes más manera más dura que la pared hacia mi casa, Te vio con lente y tú eras una barbaraza Te mandaron si supiera lo que por mi mente pasa Yo la puse en Anaritán, se la puse en Anaritán Los cuartos a mí me jalan como el hierro a la imán Se arregló, dame mi soga pa' ella, yo soy Tarzán Las mujeres me bocean El dinero, la chapa y yo andamos juntos El de Mbouge, Munguera, hace rato estamos en el mundo Mírame el flow y yo estoy al otro lado Y meleándome tu chapa ahora es que yo estoy burlado Má, cá, 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 cá Dímelo, llengo Más que DJ Y bebiendo, 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 bebiendo No, 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 no. Ay, quiero una diablona que me pende el palo pa' seguir prendiendo. Pa' seguir. Quiero vacilar, mami, ya no paro ni un chingurnie. Ay, ay, ay. Tengo los bollo pa' cataló. Quiero más diablona que me mame en este palo. Ay, mi marcelona. Ay, sigo prendiendo freno en Mallorca, me estoy decidiendo. Yo quiero. Me importa a mí. Si no tienes money, man, inpa' cataló. ¿Qué me importa a mí? Cuando me ven los cueros quieren entregarlo. ¿Qué me importa a mí? Si tú pa' mí, tú no vales na'. Yo es lo que estoy dispuesto a gozar. Acá está lo mío. DJ. Ya, 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 ya. Yo es lo que estoy dispuesto a gozar. Ya, 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 ya. Acá está lo mío. Y ya, 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 ya. Yo es lo que estoy dispuesto a gozar. Ya, 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 ya. Acá está lo mío. Y ya. Yo me la paso fumando y bebiendo. Yo solamente quiero gozar mi vida y está contento. Yo me la paso fumando y bebiendo. Yo solamente quiero gozar mi vida y está contento. Más que DJ. 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 Y ya. Más que DJ. Digo que en mi cuarto, 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 ¿Por qué toca, por qué toca? Elvin DJ Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Y es que la calle bota fuego, fuego Falla, falla, fuego, fuego Falla, falla, fuego, fuego Falla, falla, fuego, fuego Y es que la calle bota fuego, fuego Falla, falla, fuego, fuego Falla, falla, fuego, fuego Falla, falla, fuego, fuego Al diente calienta Al diente calienta A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo firmo el movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pito el elcalera Todos los demagogos me los quites de la vera Y como quiera se quieren queda pegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quiera que la tire el alfa no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me lo lamen como la paleta el chavo Hasta los demagogos me dan palo Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegan los chepes, llegan los chepes Llegan los chepes, llegan los chepes Llegan los chepes, llegan los chepes Desde la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Elvin DJ Elvin DJ Que vivan los pobres Que vivan los pobres Que vivan los pobres Que vivan los pobres Que si tengo que traficar pa' buscarme en la trafica Que vivan los pobres Que vivan los pobres Que vivan los pobres Que vivan los pobres Que si tengo que traficar pa' buscarme en la trafica En Capotillo o Chupita igual soy el presidente Por eso los cuartos los votos los tiros pa' arriba lleno de mi mente Están lloviendo papeles liceitas Tales de 2000 que estás full la carterita Hay carterita, hay carterita Nunca se me acaba, tengo cuarto en uso suiza Dos tígeres los que son un ingrato En el 2009 yo riqueaba dos aparatos A nadie le hago rato, me muevo por los bloques Al que se busca los quieren ver los barrotes Yo tengo 15 con la corona Y no me llegan con los logros de Messi ni Maradona Ando para por tu zona el que la chapa la sazona Un millón de los verdes en la tarjeta y no se clona Lo mío no me acepta Yo le doy derecho a Patulco si caigo Tengo en la Cone de Mazatlán, controlo los barrancos Los bancos no me aguantan demasiado efectivo 105 millones sigo activo Que vivan los pobres 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 Que vivan los pobres, que vivan los pobres, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, si tengo que traficar pa' buscarme la trafico. Te acabo de soltar al otro vanguard, tengo negro satín en carrera, le puse la panthal, los envidiosos manejan su hangar, tenemos el respeto donde sea que ande, yo soy el cantante, como esto es la voz a ustedes, mi gente, quedemos en los volleys. La ropa es ella, cómo la lleva, cómo le queda, tú eres peligrosa y yo ando ready pa' lo que suceda. Baby, quita la emergencia, ponte en marcha, vas a sacudirte el pelo y la escarcha, aunque yo gane, quiero la reboncha. En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque, un piripiropi, con Kitty Bro, no mueve la popi, nunca se quitó, ahorita le rompo ese tostic, tome nota, no le vay. Si yo estoy, ninguno le sale, llevo tres años jugando en finales, ay santo, Dios mío, casi cale. Pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota, si me mira a los ojos, te apuesto que nota, pero si me mira a los ojos, te apuesto que nota. Son las notas de la ballerola encima de la otra. Y ella le da seguidilla cada vez que ella me ve, se ponen cuatro y me grita de una BBB. Si se pasa el palomo tuyo, le damos la sienta, claro, con el movimiento, yo soy Turpen, bebiendo champagne en la cabaña con Chucky. La otra tan loquita, te damos un meluqui, el baile saco un caño en la 42, el negro con el G, dando guarda en un Suzuki. Masca DJ! Música 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 Yo te voy a matar con Manuel, llámame con Fulgüela. El Big DJ. Me siento demasiado feliz como pa' estar pensando en ti. Váyase de ahí, que yo a ti no la paré, que yo a ti no la paré. Dame mambo. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Estaba loco que llegara el día de que tú me hicieras esa palomería A mí no me vengas con tu teoría, que esto es lo que hacía ya yo lo sabía Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero yo tuve que dejar esa manía Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero yo tuve que dejar esa manía Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti Vaya a ser de ahí, que yo a ti no la parí Dame más Cuando yo tenga tos, no me vengas a buscar Tengo a tubar los perros, pa' que te callen atrás Cuando yo tenga tos, no me vengas a buscar Tengo a tubar los perros, pa' que te callen atrás Elvin DJ Bien damas y caballeros, esta ha sido la sesión de Dembow Los más pegados de Europa Mix Volumen 1 Yo soy Elvin DJ Te invito a que compartas, comentas, le des like Para que el algoritmo de YouTube Me recomiende A todos tus amigos y amigas Hasta otra próxima sesión Nos vemos Arrivederci Bye, 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 bye Elvin DJ